Profesionales de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca aseguraron que estas publicaciones en las redes sociales que son falsas podrían afectar psicológicamente a toda la familia y sobre todo a los menores de edad. Afectaciones psicológicas son grandes y podemos hablar desde diferentes áreas o de diferentes edades, ¿no? Es diferente como un adolescente toma una situación de la vida a como la puede tomar un adulto o un adulto mayor. Entonces es bastante importante empezar hablando de que las estrategias de afrontamiento de los seres humanos no son iguales y en un adolescente afecta muchísimo todo lo que está sucediendo. No voy a hablar de lo negativo, voy a hacer recomendaciones al respecto y es que si usted es padre, si usted tiene un hijo adolescente, un niño, esté pendiente del uso de las redes, pero también esté pendiente de alguna situación de estas, no entre a juzgar. Los adolescentes necesitan el acompañamiento y el apoyo de la familia. Entonces, si de pronto alguno de nosotros se ve inmerso en esta situación, lo que hay que hacer es buscar ayuda. Nosotros los seres humanos no siempre podemos solos y la salud mental es fundamental. La funcionaria de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca invitó para que denuncien a través de las líneas de emergencia. Si un adolescente se encuentra en esta situación y le está causando algún tipo de malestar, recurra a su familia, la familia está para apoyarlo. Y si no, desde la gobernación de Arauca, la Unidad Administrativa Especial de Salud y el CRUE tienen una línea de atención, que es la línea 125, es atención en salud las 24 horas del día, donde se le puede brindar información. También podemos hablar de la línea 155, que es la línea de atención a mujeres víctimas de violencia. Me enfoco en esto porque las mujeres a nivel de historia presentamos un alto grado de vulneración y de violencia basadas en género. También dio algunas recomendaciones para los hombres que se vean involucrados en estos videos para que denuncien. Y los hombres también son víctimas de algún tipo de violencia, entonces la invitación es a que no nos guardemos las cosas. La invitación es que si algo nos está doliendo, lo comuniquemos, lo expresemos, lo hablemos, que están las entidades pertinentes para generar acciones en prevención de situaciones que puedan generarnos más daño. Entonces, desde la Asesora de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Arauca, rechazamos estos actos que se están presentando contra la comunidad y decimos que estamos prestos a generar acciones para prevenir estas situaciones que se están presentando. Las publicaciones falsas que se están presentando en páginas de redes sociales pueden causar daños sentimentales en una relación de parejas. Claro que sí, al inicio decía, hablé solo de adolescentes, pero no solamente están siendo inmersos los adolescentes, hay mujeres adultas, esto puede traer consecuencias a nivel social, familiar, educativo, en su proyecto de vida, o sea, las complicaciones y los resultados de esta situación son muy duros, la verdad. Los profesionales de la salud hicieron un llamado para que no compartan estas publicaciones en las redes sociales. Se puede ver como un chiste, entonces no compartamos este tipo de videos, no demos like, no vamos a reproducir esto, no volvamos a mirar algo que nos está causando daño como sociedad. Y claro que sí, esto puede traer muchísimas consecuencias a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de sociedad, el rechazo. Sí, nosotros los seres humanos tendemos a criticar y a juzgar, entonces seamos más empáticos con el otro, nosotros seamos más solidarios con el otro, tratemos de no divulgar ese tipo de información, porque las consecuencias psicológicas están en muchas áreas de ajuste de las personas y puede afectar desde su pareja hasta su trabajo, hasta su autoestima, su relación con la sociedad, con el otro, con el entorno, con todo. Las personas que se vean afectadas con estas publicaciones podrán llamar y solicitar ayuda a través de la línea de emergencia de la Unidad de Salud.